Contacto TV, al servicio de la comunidad. Jimmy Alejandro Aldana es un joven cibateño que gracias a su gusto por la lectura y su talento al escribir, ha sido ganador de varios concursos de cuentos, no solo a nivel municipal, sino también a nivel nacional. Jimmy Alejandro Aldana es un joven de 16 años que hace parte de una familia integrada por cuatro personas. Son naturales de Boyacá y hace aproximadamente 18 años llegaron a Cibaté en busca de mejores oportunidades. Jimmy es un joven que como cualquier otro de su edad, tiene amigos, comparte con su familia, tiene sueños y aspiraciones, pero también posee un talento que lo diferencia de los demás. Desde pequeño descubrió su gusto por la lectura, un gusto que con los años se fue fortaleciendo y que se reflejó a la hora de escribir, tanto así que hizo del cuento la mejor forma de crear, imaginar y plasmar sus pensamientos. Cuando descubro pequeñas lecturas que me llevan a enamorarme de algunos aspectos de la lectura y a partir de eso es que voy formándome poco a poco, también voy de vez en cuando escribiendo y pues eso me ayudó bastante. Una de las formas de saber qué tan buenos eran sus escritos fue con su participación en la primera versión del concurso municipal de cuento. Allí obtuvo el primer lugar con el cuento Operación Rescate. Recientemente participó en la cuarta versión del mismo concurso y también obtuvo el primer lugar. Sin embargo, su talento trascendió y luego de escuchar la convocatoria del sexto concurso nacional de cuento organizado por el canal RCN y el Ministerio de Educación Nacional, decidió participar con su cuento La Reivindicación. Entonces pues me dediqué durante algunos meses a trabajar en mi cuento, a hacerle las correcciones, a plasmar las ideas en mis cuadernos y después de haberlo formado, de que me pareciera que era lo adecuado y lo envié, lo registré en la web que facilita Colombia Aprende y el canal RCN. Por el mes de noviembre, si no estoy mal, supe que era uno de los finalistas, pues entonces esperé tranquilamente porque hasta que me llamaron, me llamó el organizador de ese concurso, que yo había sido uno de los ganadores. Con su escrito, este joven fue ganador en este importante y reconocido concurso. Entre casi 33.899 participantes, Jimmy fue ganador en la segunda categoría. El Hotel Almirante de Cartagena, lugar donde se llevó a cabo la premiación, lo recibió como huéspedes e invitados de honor. Allí recibió de manos de la organización un computador portátil de última generación y la publicación de su obra en el libro antológico de la cuarta versión del concurso de cuento Colombia Cuenta. Pero dejemos que sea el mismo quien haga un resumen del cuento ganador. Trata básicamente la violencia política que ocurre en el país desde hace muchos años, en diferentes contextos históricos. Mi cuento trata sobre un rebelde que se encuentra con el amigo que es el dueño de un bar, están en el bar. Entonces el dueño del bar le dice que deje de combatir al capitán que tiene tomado el pueblo porque los están destruyendo prácticamente. Entonces el rebelde pues él no dice nada y resulta que a ese bar llega el capitán del ejército que se ha tomado el pueblo y ahí ocurren una serie de sucesos que llevan a descubrir la verdadera identidad de ese hombre rebelde. Al levantar la mirada se dio cuenta de mi presencia y me sonrió. Llegó unas cervezas hasta mi mesa y comenzó a hablarme diciendo ¿Qué has hecho muchacho? Nada, respondí. Esta semana estuve encerrado en la casa. Pues para nosotros como padres es un orgullo muy grande porque es un esfuerzo que él mismo ha hecho y se ha elaborado sus propios cuentos por cuenta de él. Entonces, pues maravilloso. Gracias a su inquietud por aprender, la formación que ha tenido Jimmy en escritura y lectura ha sido por sus propios medios. No ha participado de cursos o talleres literarios, únicamente las horas que dedica a leer y escribir. Porque mi educación básicamente se ha formado siendo autodidacta. Yo nunca he asistido a talleres literarios, a nada de ese tipo. La mayoría de las lecturas que he hecho en la casa, lo que he aprendido es lo que me ha ayudado a redactar. Me gusta mucho la literatura de horror y misterio, la literatura de Edgar Allan Poe. También me gustan mucho las tramas novedosas que tienen autores como Julio Cortázar. Me gusta también mucho la literatura fantástica de Jorge Luis Borges. El año pasado recibió su grado como bachiller y gracias a su puntaje alcanzado en el ICFES, fue favorecido con el auxilio que otorga el municipio para educación superior, el cual quiere destinar a sus estudios en comunicación social o literatura. Sin embargo, para este primer semestre no lo pudo hacer debido al esfuerzo económico que esto implica. Pues en este momento ya hay convocatorias en varias universidades, entonces empezar a inscribirlo, a ver en cuál universidad posiblemente hay esa carrera, para que la podamos nosotros pues ayudar con el subsidio que nos dio el municipio. Por ahora seguirá dedicado a sus letras, una de las cosas que más le gusta hacer, leer y por supuesto escribir. Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal. Calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Calidad con experiencia. Calidad con experiencia. Calidad con experiencia. Calidad con experiencia. Gracias.